Bueno, muchísimas gracias. Se discutieron, se hablaron estos compromisos y yo quiero agradecer la apertura. Me tocó estar con las gobernadoras y ver el compromiso unánime. Como resultado de décadas de lucha colectiva por los derechos políticos de las mujeres, hoy la vida política de México conoce los efectos de la paridad en acción. Conscientes de la importancia de reconocer este hecho histórico y convencidas de consolidar nuestro compromiso con la democracia paritaria, nos encontramos reunidas, gobernadoras, diputadas, presidentas municipales y alcaldesas para sumar esfuerzos e impulsar una agenda común al tenor de los siguientes compromisos. Primero, trabajar en el cumplimiento de la política nacional de igualdad para el bienestar de las mujeres y niñas, el ejercicio de sus derechos y el acceso a una vida libre de violencia. Segundo, impulsar una agenda legislativa que permita a los tres ámbitos de gobiernos y sus respectivos poderes consolidar el andamiaje institucional para avanzar en la igualdad sustantiva y garantizar el bienestar de las mujeres. Tercero, promover acciones estratégicas de cambio cultural para la participación efectiva e igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado bajo los principios de interseccionalidad, inclusión y respeto a la diversidad. Cuarto, promover el aumento y la sostenibilidad de recursos públicos con perspectiva de género para implementación de las políticas públicas para la igualdad. Como representantes del… Este cuarto fue agregado por las diputadas, es una propuesta de las diputadas. Como representantes del pueblo de México, reconocemos que la construcción de la democracia solo es posible si todas participamos en las decisiones públicas en condiciones de igualdad y no discriminación. En virtud de ello, nos comprometemos a impulsar desde el ámbito de nuestras respectivas competencias el fortalecimiento de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en el ámbito estatal y municipal, asignaciones presupuestales específicas, acciones afirmativas, campañas de cambio cultural, reformas legales y políticas públicas que atientan de manera articular y enérgica los problemas más urgentes, como son todas las formas de violencia, la sobrecarga de cuidados y trabajos del hogar y la autonomía económica, atendiendo de manera prioritaria las necesidades de las mujeres y niñas indígenas, afromexicanas, a las mujeres con discapacidad, a las mujeres migrantes y de la diversidad sexual, y así garantizar plenamente sus derechos. Para construir un país con bienestar, es benester que trabajamos unidas para lograr y defender los derechos que nos pertenecen y hacer frente a todas las desigualdades que nos afectan. Estamos convencidas que desde nuestra diversidad es posible transformar la política, aportar a la paz y a la recuperación del tejido social. En memoria de las mujeres que nos antecedieron y por el futuro de las mujeres jóvenes y niñas de nuestro país, hacemos un llamado a trabajar en un frente común contra la injusticia, la discriminación, las desigualdades y nos pronunciamos a favor de construir alianzas, estrategias que aceleren el camino hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Del Complejo Cultural Los Pinos, Ciudad de México, 26 de agosto de 2021. Les pido que las que estén de acuerdo y se comprometan, alcen la mano para que podamos decir, aquí estuvimos. Y sus carteles, que viejo que hicieron. Muchísimas gracias, estamos en un momento histórico con compromisos muy importantes. Ahora sí, felicidades. Gracias. 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 Gracias.